La vida secreta de Martina Y dice Martina, aquí está mi papá La Hoy es año nuevo Así que le vas a hacer un bonito día ¿Qué? Y hoy día se va el 2019 Y no quiero que se vaya Era tan bonito Pero o sea, 2019 Vamos a decir que iba a ser mejor, ¿cierto? Sí Pero no fue mejor Y ahora 2020 no sé cómo va a ser Mejor Si ustedes no me dan like Y si ustedes no me creen si el 2020 va a ser mal Le voy a pegar Un día yo grabé Y grabé en el teléfono de mi papá Y le pegué, ¿cierto, papá? Sí Y ahí está la mesa para comer Toma, muéstrala Hay como uvitas Como hay como así Hay uvitas Y después tú metes En la copa Un anillo, ¿cierto? Papi, toma ¿Cierto? ¿Qué? Que después en el anillo Tú En el anillo En la copa tú metes El anillo Y después la metes No sé qué le meten ¿Cómo alcohol? No sé Champaño Ah, champaño Y después te lo tomas Pero no te tomas el anillo Porque ¿Cómo? El anillo no es comida ¿Cierto? Sí Y miren mi vestido Se cambia de color Que bonito Te quito mi ropa Normal y corriente Yo Ahí tú Ah, se me olvidó Suscribirse aquí abajo En mi vestido Ay, mi vestido Mucho vestido ¿Tra vez? Wow, qué lindo Miren mis uñas Que hoy día Me las pintan Porque antes En el agua Se me salían Muy bonitas Muy lindas Tienen que darle like No subirle like Y suscribirse ¿Cierto, Pepe? Ya, despierta ahora Y di que nos volveremos a ver En el 2020 Sí Chao, amiguitos Nos vamos a volver Nos vamos a volver a ver En el 2020 Chao Chao